La eslovena Piazas M que esta mañana ha terminado duodécima mucho cuerpo pero le falta un poquito de técnica y la eslovena Piazas M la eslovena Piazas M Ahora si, el lanzamiento final si pero ya verán que bobada de caídas ha tenido Piazas M cuando más las veían no en un lanzamiento de estos complicados que hemos visto como con las mazas delante la falta de experiencia, la falta de pericia la falta de picardía también Ahí está con ellas en la mano y se le ha ido al suelo y ahí las dos quizá por estar pendiente de una se le ha ido la otra 19 años tiene Piazas M la falta de final si pero a pesar de eso le falta mucha picardía como les decía está con su compañera Moika Moika Rude y esta es su nota 11 525 en técnica 4400 495 en artística y 6850 en ejecución y 895 en artística